Por culpa del alcohol y las malas decisiones Volví a caer, le fallé otra vez ¿Dónde están mis llamadas? Me tienen en medio de la nada Ayúdame, dime, dime ¿Cómo hacer? Sedúsela, dile que ella es la única Demuéstrale que tu amor es real Y te dará la oportunidad Sedúsela, dedícale una noche mágica Haz la tuya en la intimidad Y seguro que volverá Ella volverá, volverá, volverá Ella volverá, a ti volverá Cómprale una cajita de chocolate Dile todo lo que ya quiero oír Que no tienes ojos para más nadie Y que sin ella no puedes vivir Cántale una canción de esa romántica Como la que tú sabes escribir Haz lo que sea, aunque no sea fácil Pero no la dejes ir Siento que esta vez la perdí, la perdí No quieres saber nada de mí, nada de mí No contesta mis llamadas Me quedan en medio de la nada Ayúdame, dime, dime cómo hacer Sedúsela, dile que ella es la única Demuéstrale que tu amor es real Y te dará la oportunidad Sedúsela, dedícale una noche mágica Haz la tuya en la intimidad Y seguro que volverá Ella volverá, volverá, volverá Ella volverá, a ti volverá Sedúsela, dile que ella es la única Demuéstrale que tu amor es real Y te dará la oportunidad Sedúsela, dedícale una noche mágica Haz la tuya en la intimidad Y seguro que volverá Ella volverá, volverá, volverá Ella volverá, a ti volverá Para que bailen Mr. Patrick from Antigui Grupo 5 ¡Gol! 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 ¡Gol!